I'm in VA, sipping Arizona, and I'm smoking strong, yeah I'm smoking marijuana, hey, if he acting off I'm falling like a phoner, hey, mediator and I'm smoking awesome odor, hey, if he running up I'm smoking like a phoner, hey, he still got a dick, yeah, got a phoner. Capítulo 30. El festival deportivo comienza. De esta manera habían pasado tres semanas y el día del festival deportivo había llegado. El gran estadio estaría lleno de gente. Present Mic estaría narrando los eventos acompañado de Aizawa, Meliodas y Van. Present Mic. Dentro de unos minutos comenzarán los primeros eventos del gran festival deportivo de la UA. Como siempre este evento está siendo transmitido por televisión, me pregunto qué tan prometedores serán los jóvenes aspirantes de este año. ¿Tú qué opinas Aizawa? Aizawa. Yo creo que lo harán bien para eso están aquí, para demostrar que son capaces de seguir adelante. Present Mic. Vaya que palabras más emocionales yo pensé que eras aburrido Aizawa, pero no parece que detrás de esa mirada apagada y sin vida se encuentra un hombre con emociones. Y bien aquí también tenemos a los nuevos profesores de la academia UA, el señor Van y el señor Meliodas. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Meliodas. Sate, sate, sate. Creo que esto será emocionante. Ahora podrán mostrar los resultados de sus entrenamientos. Eri estaría junto a Meliodas y Van, pues la pequeña le tenía un gran cariño a ambos. Meliodas. ¿Tú qué dices Eri? Eri. Papá será el ganador, diría la pequeña con una gran sonrisa. Present Mic. No puedo creer cuánta ternura hay aquí. Van. Concuerdo con el capitán. Present Mic. Sin duda alguna todos estamos emocionados por este gran evento. Podemos ver a todos los chicos que ya estaban preparados para empezar con el primer evento, había varios alumnos tanto de la clase 1A como de la clase B. Nuestro peli verde estaría enlongando un poco, obviamente nuestra hermosa azabache estaría junto a él. Momo. ¿Izuku no estás nervioso? Izuku. ¿Eh? Claro que no porque lo preguntas. No me digas que tú estás nerviosa. Momo. A decir verdad si tengo algo de nervios. Izuku agarraría de la mano a Momo diciendo. No te preocupes amor yo estaré junto a ti y ganaremos esto juntos. Momo le daría una cálida sonrisa a su novio. En eso Katsumi se acercaría a Izuku diciendo. Oye Deku. No creas que porque eres mi amigo te dejaré ganar, yo seré la ganadora que te quede muy claro. Izuku. Lo que digas Katschan, diría con una sonrisa retadora, Izumi. Que gane el mejor Oni-chan. Izuku. Igualmente hermana. Todos estarían listos para empezar en una parte de las tribunas estarían los 3 grandes, podemos ver a una peli celeste muy emocionada. Mirio. Vaya Nejire nunca te había visto tan emocionada. Nejire. A solo estoy feliz durante estas semanas no he podido ver a Izuku, ya que salíamos muy cansados de los entrenamientos con los nuevos profesores. Mirio. Tienes razón pero no vas a decir que los entrenamientos no fueron increíbles, gracias a los nuevos profesores pude manejar de otra manera mi Kirk, además de que tengo nuevas técnicas especiales. Nejire. Claro los entrenamientos fueron fabulosos eso sí, pero aún así yo quería ver a Mizuku-kun. Mirio. Vaya de verdad que estás muy enamorada. Nejire solo tendría un leve rubor en su rostro. Tamaki. Ya está por empezar. Present Mic. Que el primer evento comience. Toda la gente gritaba de la emoción. El primer evento era la carrera con obstáculos como en el anime, todos los chicos habían empezado a correr. En eso serían detenidos por los grandes robots de cero puntos, Shota los congelaría a todos pasando a través de ellos como en la historia original. Katsumi saldría entre los alumnos haciendo grandes explosiones, pasando por encima de los robots diciendo. Esa mitad y mitad piensa que podrá ganarme. Izuku cargaría a Momo dando un gran salto, Momo había creado unas pequeñas pero potentes granadas. Estando en el aire Izuku giraría dándole el impulso necesario a su novia, para que ésta pudiera lanzar sus granadas. Las cuales caerían sobre las cabezas de unos cuantos robots, adheriéndose y creando una enorme explosión. Izuku caería del otro lado con Momo y empezaron a correr, los otros chicos habían reaccionado algo tarde. Present Mic. Vaya apenas empezamos y los chicos ya están con todo. Eri. Mamá y papá son increíbles. Meliodas. ¿Verdad que sí pequeña? Present Mic. La alumna Shota Todoroki va en primer lugar, seguida por Katsumi Bakugou. Pero el alumno Izuku y la señorita Yaoyorozu no se quedan atrás, ambos están pisándole los talones a sus compañeras. Mientras tanto en una habitación oscura, estaría Kurohiri diciendo. Ya todo está listo maestro podemos empezar con los preparativos. Vos. Bien atacaremos justo cuando lleguen al tercer evento. Ya tenemos a los gnomus preparados para el ataque, al fin llegó el día la perdición de los héroes está más que cerca, diría soltando una risa macabra, Shota ya habría llegado a la parte donde había que cruzar una delgada soga para no caer en un acantilado. Esta pasaría sin problemas, Katsumi pasaría usando sus explosiones, Izuku daría un gran salto cargando a Momo en sus brazos, al aterrizar Izuku y Momo empezarían a correr. Shota y Katsumi le llevarían algo de ventaja. Los demás chicos de la clase 1 A habían pasado como podían el segundo obstáculo. Izumi. Tengo que ser más rápida debo alcanzar a Oni-chan. Present Mic. Vaya apenas han pasado unos cuantos minutos y 4 alumnos ya están a punto de terminar la carrera, vaya estos chicos tienen una adrenalina única son realmente geniales. Shota estaría cruzando cuidadosamente el campo minado, en eso vería como Kak-chan con sus explosiones pasaba por encima de ella, Katsumi solo miraría a Shota y seguiría de largo, Shota empezaría a cruzar haciendo un camino de hielo. Izuku y Momo al llegar al campo minado se detendrían. Izuku. Ellas ya están muy adelante a este ritmo no podremos alcanzarla, Momo puedes crear lo siguiente. Izuku le diría el plan a la azabache esta rápidamente crearía lo pedido. Izuku. ¿Estás lista Momo? Momo. Si amor pero por favor tienes que alcanzarme de acuerdo. Izuku. No te preocupes. El peli verde haría girar a Momo y con toda su fuerza la lanzó, Momo en el aire abriría sus brazos y empezaría a planear sobre el aire, pasando a las dos competidoras. Present Mic. ¿Pero qué ha pasado? La alumna Yaoyorozu ahora lleva la ventaja, ella tomó las riendas haciendo suyo el primer lugar. Lo que Izuku le había pedido era que transformara su traje en un traje planeador, Momo vería el túnel del estadio, esta daría un pequeño giro en el aire, cerrando sus brazos al caer empezó a correr, pues estaba a tan solo metros de ganar. Izuku pasaría en una bola de oscuridad por encima de Shota y Kachan Meliodas. ¿Acaso él está usando eso? Vaya pero que tramposo. Present Mic. Y la primera persona en ganar la carrera es, toda la gente miraría atentamente, la azabache cruzaría por el túnel. Present Mic. La señorita Yaoyorozu gana la carrera. Toda la gente gritaba de la emoción, en segundo lugar llegaría Katsumi Bakugou y en eso del túnel se vería a Izuku que llevaba a Shota sobre su espalda. Eri. Si mamá ganó. Todo el estadio gritaba de la emoción. Capítulo 31. All for one hace acto de presencia, pues había sido una carrera estupenda, los chicos les habían dejado sin palabras pues habían demostrado sus habilidades. Shota estaría sobre la espalda de Izuku esta algo sonrojada diría. Je gracias. Izuku. No te iba a dejar atrás Shota. Shota solo miraría al pecoso en las gradas estaría en deabor. La señora Todoroki y Natsuo, en deabor gritaría. Vamos hija tu puedes. Izuku. Escucha Shota tu familia te está alentando aquí. Shota solo miraría a su padre y daría una sonrisa, Izuku bajaría lentamente a Shota, este se acercaría a Momo y diría. Esa es mi princesa Momo solo le daría un gran abrazo al pecoso, Nejibe solo miraría desde las tribunas algo enojada, Mirio y Tamaki solo mirarían como del cuerpo de la peli celeste emanaba un aura oscura. Mirio. Que en paz descanses Izuku. En eso Izuku sentiría un escalofrío por todo su cuerpo. Present Mic. Esa carrera estuvo de locos a Izawa que es lo que le enseñas a tus alumnos. Sin duda la clase 1A se destacó entre todas. En quinto lugar llegaría Izumi y después los demás llegaron como en la historia original. Todo sucedería como en la historia original Midnig. Explicaría como sería el segundo evento, dejando a Momo como el blanco de todos al llevar la cinta con más puntos. Midnig. Ahora tienen 5 minutos para armar sus equipos para la caballería. Todos empezarían a armar sus equipos, sin duda alguna el pecoso no dejaría sola a la azabache, Momo estaba feliz pues sabía que su novio no la iba a dejar. Izuku. Tenemos que armar bien a nuestro equipo si queremos ganar, ahora todos estarán contra nosotros. Momo. Si lo sé. En eso Izumi diría. Oni-chan puedes contar conmigo. Izuku daría una sonrisa diciendo. Gracias Izumi. Ahora somos 3. En eso una voz diría. Ya somos 4. Los chicos se voltearían y verían a Shota. Shota. Yo seré de tu equipo Izuku. Izuku. Gracias Shota. Momo. Ya estamos listos tenemos a un equipo fuerte, diría con una sonrisa. En las gradas la señora Todoroki diría en voz baja. Ara, Ara, sabía que no ibas a dejar sol o a la persona que te gusta Shota, pensé que te habías dado por vencida pero veo que no fue así. Esta daría una leve sonrisa. Present Mic. El tiempo se acabó. Todos los equipos ya están reunidos. Meliodas. Zate, zate zate esto se ve emocionante ¿tú qué opinas Van? Van. Sin duda alguna tienes razón capitán. Izuku tendría a Momo sobre sus hombros y a los costados de Izuku estarían Izumi y Shota. Midnigs. Comiencen. Toda la gente gritó de la emoción, sin perder el tiempo todos los equipos fueron tras la cinta y los puntos de Momo. Izuku estaría calmado y diría. No se muevan esperen a que se acerquen más. Esto esperaron a que los demás se acercarán un poco. Izuku. Ahora Shota. Un alabicolor habría creado una enorme y grande pared de hielo, en el proceso había congelado a varios, esta pared habría rodeado al equipo de Izuku. Present Mic. Wow. Eao sí que es una enorme pared de hielo, la temperatura del lugar sí que ha descendido. Aizawa miraría bien diciendo. Así que Izuku ya se les adelantó a todos eh, sin duda ese chico es alguien impresionante. Izuku. Ahora Izumi. Izumi con su piroquinesis haría una gran flama la cual impactaría de lleno en la gran pared de hielo, creando una inmensa cortina de vapor caliente y frío. Present Mic. Ahora el campo de batalla está cubierto por una cortina de vapor, sin duda estos chicos son increíbles. Katsumi la cual estaría junto a su equipo diría. Tengan cuidado. Nos enfrentamos a Deku, él conoce bien nuestros quirks. Todos asentirían con la cabeza. Mirio. Vaya Izuku sí que me sorprende. Nejire. Si esto es típico de él, siempre tiene una estrategia para derrotar a sus oponentes uno los de las clases de dirían. Maldición no podemos ver nada. Tengan cuidado. Izuku. Ahora equipo. El equipo de Izuku comenzó a correr y Izumi los guiaba ya que ésta usaba su piroquinesis en sus ojos, para poder saber en dónde estaban sus enemigos. La azabache había creado unas seis esferas de color verde. Izuku. ¿Para qué es eso Momo? Momo. Ya lo verás. En eso Izumi diría. Cuidado Oni-chan. Izuku. Agárrese de mí. Las chicas se habían agarrado bien del pecoso, el cual solo daría un gran salto, esquivando unas potentes ondas de parte de Hiro, el vapor había desaparecido. Izuku estaría en el aire con sus compañeras, todos sus oponentes mirarían a Izuku y éstos estarían por actuar, en lo que Momo lanzaría las seis esferas hacia los demás mientras gritaba. Ahora Izumi. La peli verde habría lanzado una pequeña bola de fuego, la cual le había dado de lleno a una de las esferas que había creado Momo, las cuales estaban esparcidas por todo el lugar. Al hacer contacto éstas habían dispersado un compuesto químico en forma de gas, al hacer contacto con una de las esferas provocaría una reacción en cadena. Momo en voz baja diría. No respiren. Estos asentirían con la cabeza, este ataque había tomado por sorpresa a los demás competidores los cuales habían inhalado dicho gas, al inhalar dicho gas estos caerían inconscientes al suelo, en solo cuestión de segundos todo el campo había sido cubierto por aquel gas. El cual solo duró 10 segundos y después se disipó. Present Mic. Kusei Sue pasó. Todos los alumnos cayeron inconscientes al suelo. Shota haría un pilar para descender y amortiguar la caída. Izuku. Gracias Shota. Al estar todos desmayados solo debían tomar las cintas con los puntos de sus oponentes. Midnigs. El equipo de Momo Yaoyorozu gana el segundo encuentro. La gente solo estaba emocionada. Aizawa. Vaya Yaoyorozu hizo un buen uso de su Kirk, sin duda el trabajo en equipo fue lo esencial en esta prueba. Present Mic. Bueno ahora procederemos a un tiempo de descanso, para preparar la arena para el último evento de este festival deportivo. Todos los chicos estarían en los cuartos de descanso, Izuku estaría con su equipo. Izuku. Buena jugada Momon Momo. Gracias. Shota. Eso si que fue algo astuto dejar a tus oponentes inconscientes sin gastar tanta energía. Izumi. Oni-chan ¿Tienes alguna idea de que podrá tratarse el último evento? Izuku. No lo sé pero tengo un mal presentimiento. Todos los chicos escucharían la voz de Present Mic que decía. Todos los alumnos salgan para informarles sobre el tercer evento. Todos saldrían. Midnigs. Tercer evento serán luchas 1 contra 1, la primera pelea será entre Izuku de la clase 1 a versus Shinso de la clase B, por favor ambos alumnos ingresen a la plataforma de pelea. Ambos chicos estarían en la plataforma. Present Mic. ¿Están listos? Entonces comí. Este no pudo terminar de hablar en lo que vio como en la plataforma de pelea, se abriría un portal de color negro con leves tonos morados, los chicos de la clase 1 a reconocerían ese portal, Momo la cual estaría en las gradas diría. No puede ser ese portal es. De este portal saldrían varios nonus, la gente solo miraba aterrada, Olmig Tinezu los cuales estaban en la cabina junto a Present Mic dirían. No puede ser eso es, los chicos de la clase a miraban esto con terror, pues ellos habían presenciado con sus propios ojos la brutalidad de aquellas bestias. Aproximadamente eran unos 30 a 40 nonus, pero estos eran distintos algunos eran de diferentes formas. Del portal saldría un hombre con un traje bien elegante, Olmig Talver de quien se trataba solo, pondría una cara de enojo diciendo. Ese maldito. El sujeto tendría una máscara negra que cubría su rostro este diría. Es un placer conocerte Izuku o debería decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!